Bienvenidos al canal, vamos ahora a demostrar dos cositas más de semejanza que son la semejanza entre sus perímetros y la semejanza entre sus áreas, ok? Ya, a ver chiquillos, si tú tienes dos triángulos que son semejantes y la razón entre sus lados, por ejemplo AC y DF es K, entonces la razón entre sus perímetros, el perímetro 1 y el perímetro 2 va a ser K, sin embargo, si tú vas a sacar la razón entre sus áreas, va a ser K cuadrado, ok? Va a ser siempre al cuadrado, por lo tanto no sé, si yo tuviese que la razón entre dos triángulos están en 1 es a 3, entonces sus perímetros van a estar en razón 1 es a 3 y sus áreas van a estar en razón 1 es a 9 porque son al cuadrado, ¿cachai? O sea, si fuese dos tercios, el perímetro es dos tercios, pero la razón de sus áreas es 4 noveno porque son elevadas al cuadrado, ¿ok? Ojo con ese detalle, por lo tanto no se te puede olvidar que la razón de los lados es igual a la razón de los perímetros, sin embargo, la razón de las áreas es al cuadrado y eso es lo que nosotros vamos a demostrar. Miren, yo voy a tomar el perímetro del triángulo D, me quedo re feo ahí, el perímetro del triángulo D, E, F, es impartido en el perímetro del triángulo A, B, C. Eso tiene que ser igual a K, ¿por qué? Porque aquí hay un K, si tú te fijas, aquí hay un K por B, aquí hay un K por A y aquí hay un K por C, porque eso te está diciendo a ti que lo que es la razón de semejanza entre los lados es K, ¿ya? Ahora, ojo, eso significa que si yo hiciera lo mismo, área del triángulo D, E, F y acá área del triángulo A, B, C, va a ser K cuadrado porque eso es lo que yo acabo de decir, que las razones de semejanza están al cuadrado. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es demostrar eso. Fíjate, ¿cómo calculáis el perímetro del D, E, F? Sería sumar el K, A más el K, B más el K, C. Partido, ¿cómo calculo el perímetro del triángulo A, B, C? Sería sumando el A, sumando el B y sumando el C. Acuérdate que lo que yo quiero demostrar es que esto es igual a K. Eso es lo que yo quiero demostrar. Entonces fíjate, ¿te caché que aquí arriba tú puedes factorizar por K y te queda A más B más C? Y abajo te quedó A más B más C, chao, chao, por lo tanto te queda K. Demostrado entonces que la razón de semejanza entre sus perímetros sería solamente K. En cambio, de sus áreas yo quiero demostrar que es K cuadrado. Entonces, ¿cómo calculas el área, por ejemplo, de este triángulo? Base por altura partido entre 2. O sea que, ojo, que aquí yo lo voy a poner como división. No sé, yo voy a poner el área del triángulo D, E, F, dividido el área del triángulo A, B, C. Dividido. Entonces miren lo que iba a pasar. ¿Cómo calculo el área de eso? Acabo de decírtelo. KC por, ¿cuánto? Por KH partido entre 2, dividido. ¿Te caché que el área del triángulo este que está acá sería C por H solamente? C por H dividido entre 2. Ahora, si tú te fijas ahí la multiplicación es conmutativa. Entonces yo podría escribir esto como K por K por C por H. ¿Por qué? Porque como es conmutativo, tú esto lo podés reescribir como tú queráis. Partido en 2. La división se cambia a multiplicación y esto se invierte de esta manera. Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va. Y te quedó K por K. O sea, K cuadrado. Ese es el motivo entonces por el cual la razón de semejanza entre las áreas de un triángulo y sus lados es el cuadrado. ¿Ok? Ya muchachos, ya tenemos más o menos toda la primera parte de semejanza. En la clase siguiente vamos a resolver algunos ejercicios para los que todavía les quedaron algunas dudas de cómo funciona este tema de la semejanza. ¿Ya? Chao, chao. Que estén muy bien.